Estamos acá en OneCamp, en nuestra casa de post. OneCamp existe desde el año 2006. Como que tenemos un perfil muy técnico, son muy resolutivos en esas cuestiones. Estamos intentando capacitarnos constantemente para no perder el hilo de la tecnología de hacia dónde irá. Hemos hecho mucho online de proyectos que ya estaban editados y que caían quizás con un proyecto, con crudos. ¿Cómo puedo hacer para que esto se vea bien, que está rodado en distintos soportes, formatos, etcétera? Y desde hace algunos años, con la incorporación de Mati, empezamos a abrir un poco más esta característica tan técnica que quizás teníamos en un principio, a algo más de contenido. Participa bastante en la producción con esta visión de la edición. Sobre todo ese soporte técnico tan importante que tiene OneCamp, ofrecer también un par de soluciones estéticos narrativas. En este momento tenemos un proyecto de Kazoo, un documental de Kazoo, un documental de Duki, un documental de Di María. Bueno, mucho documental. Una película muy independiente, muy linda. Y bueno, los programas de cocina para el gourmet. En todas las áreas dentro de una postproducción tenemos a alguien especializado en cada momento de la postproducción. Incluso hasta tenemos un departamentito de guión. Entonces podríamos llegar a entrar antes del rodaje pensando en las necesidades de la post. No para hacer un guión, para salir a grabar. Siguir pensando la preproducción en función de la post. Desde el guión, desde la parte técnica. Y si necesitan que vayamos al rodaje a hacer algo, también lo hacemos. Hemos hecho mucho eso. Para asegurarnos que en la post pro salga todo como todos esperamos. Esos son los mejores casos porque hay una opinión a lo largo de todo el desarrollo. Una opinión más. No es que vayamos a definir nada, pero es una opinión más. Y resuelve un montón de cosas a diferencia de cuando se llega directamente con el material a hacer la post pro. Tanto desde el contenido como desde lo técnico. Y una vez que llegue el material, lo mismo. Tenemos gente especializada en cada una de las áreas. Desde la ingesta, pasando por el contenido, pasando por el montaje y así como en la finalización. Color Pro Tools Online y Deliveries. Sí, tenemos como muy sectorizado cada uno de los momentos de la post. Yo me dedico al online. Ahora, bueno, fui pasando medio por todos los rubros con nuestro socio Agustín, que es el jefe técnico. Armamos el diseño de Workflows y bueno, participo en la ingesta y ahora sí principalmente en la parte de online y Deliveries. No en Color ni Pro Tools, pero sí en el conformado y en los Deliveries. Y Mati está más en la parte de contenido, tanto de guión como dirección de postproducción. Al tener clientes muy diversos, con algunos ya tenemos una relación de más de un proyecto. Y de hecho esa relación está basada en el lugar que nos dan en el diseño de la postproducción, tanto en cuanto a contenido como en la finalización. Hay otros proyectos en los que quizás los directores o productores participan más en las decisiones de edición. Efectivamente, lo mismo, son diversas las relaciones que tenemos con los clientes. Sí, tal cual, tal cual. Hay proyectos en los que viene alguien con una idea muy clara de lo que quiera hacer y nosotros lo ayudamos y tratamos de potenciar esa idea. Y hay otros proyectos que te traen a la antigua una caja de tapes y te dicen, bueno, hacemos un programa de tele con esto. Y cuando alguien viene con una idea clara buscar otro punto de vista y potenciar, cuando no vienen con una idea clara encontrarle la vuelta para que esa historia funcione. En la prod tenemos nueve islas con Media Composer. Además, tenemos dos espacios destinados a la asistencia, que también tienen Media Composer. Todas las islas están conectadas a un nexus, que es donde guardamos los proyectos y los proxys. Nuestro nexus tiene 40 teras. Tenemos un total de storage de 120 teras. Color hacemos en DaVinci. También usamos el Media Composer Symfony, dependiendo del proyecto y la complejidad de la corrección de color que requiera el cliente. Los conformados igual sí los hacemos en Avid y mediante una F pasamos a DaVinci. Generalmente trabajando con crudos de cámara, a veces generando nuevos crudos, sería basándonos en los frame rates o diversas cuestiones técnicas que pueda tener el material de origen. Y bueno, actualmente estamos empezando a migrar a HDR. Estamos incorporando HDR en Dolby Vision para poder hacer deliveries a las plataformas, que ya es un estándar en HDR, Dolby Vision. Los nuevos formatos de entrega, IMF. Sí, nosotros vamos a trabajar mucho con... Agilizamos mucho los tiempos con guionistas que además tengan conocimientos de Avid. Cuando son documentales que requieren, que tienen mucho material, hacemos un guion de isla. No hay transcripción, no va nada a papel. Se trabaja en la isla. Y ahí empieza la primera parte del colaborativo, porque a veces hay una cabeza, siempre hay una cabeza de guion, suele haber hasta tres o cuatro guionistas que están bajo las órdenes de esa cabeza. Ahí empieza el primer momento del colaborativo, que los asistentes de guion, vamos a llamarlos, no son específicos, son guionistas también, pero bueno, vamos a llamarlos asistentes de guion, empiezan a armar los precortes y después la guionista principal los junta y empieza a trabajar y a armar la historia. Y ese es el primer momento colaborativo que ahorra una cantidad tremenda de tiempo. Al suceder en paralelo, tanto rodaje como el comienzo de la edición y quizás hasta algunas entregas, tiene que estar sucediendo al mismo tiempo ingesta, asistencia, guion y guion con sus asistentes. Entonces, en distintas islas se van llevando a cabo esos procesos. Entonces, una isla, por ejemplo, ingesta, mientras otra isla va asistiendo a ese material, ordenándolo para que los asistentes de guion puedan empezar a editar y a su vez pasarle cortes a la guionista principal, que es la que va a ir armando, digamos, la tira de contenido. Y al mismo tiempo, una vez que sale ese primer corte, lo reciben los editores que ya empiezan a trabajar en la edición propiamente dicha. Entonces, de pronto hay siete, ocho personas trabajando al mismo tiempo en el mismo proyecto y Avid tiene esa herramienta fundamental que es el candadito verde, rojo y amarillo, que sin él todo sería un desastre. Y organiza mucho el trabajo para que no haya dos personas haciendo lo mismo al mismo tiempo, para que no se sobreescriban los proyectos, para que no se sobreescriban las secuencias. Y más allá de la cuestión de edición propiamente dicha, hay una ventaja muy importante que tiene Avid que es el manejo de la media. Si bien puede resultar un poco misterioso al principio, el Avid Media File y la carpetita donde va toda la media, pero si se trabaja bien y se trabaja a conciencia, hace que jamás puedas perder media. En otros softs de edición es más fácil renombrar una carpeta o mover media de lugar sin querer y Avid tiene un lenguaje tan propio y que si perdés media prácticamente lo hiciste a propósito. Te pone tantas trabas antes de que cometas un error grave que por ahí otro soft es básicamente cambiarle un nombre a una carpeta y bueno, ya está, la media quedó en cualquier lado. Que si vos sos una sola persona trabajando, podés empezar a ir para atrás y darte cuenta a dónde estuvo el error y resolverlo. Cuando de pronto son 8 o 10 personas que están metiendo mano en el mismo proyecto, es realmente muy importante el manejo de media que tiene Avid. Nuestros proyectos viven en el Nexus y el Nexus tiene esta opción de administrar permisos para los usuarios. Entonces, por ejemplo, nuestros asistentes tienen permisos de escritura en algunos workspaces, por ejemplo, guionistas que no tienen por qué escribir o borrar media, no los tienen, tienen permisos de lectura en la media, pero sí tienen permisos de escritura en los proyectos. Entonces, dependiendo de los permisos que necesites, se van limitando o dando permisos justamente para eso, para que no todos puedan acceder a la media, borrarla, no todos puedan escribir proyectos. Esa administración permite que jamás se mezcle el material de Duki con el de Kasu. Cada persona que trabaja, por lo general, está abocada a un proyecto y tiene permisos para trabajar sobre ese proyecto. Acotas mucho el riesgo de filtraciones y más allá del riesgo de filtraciones, también es mucho más ordenado que de pronto la media de un proyecto contenga solo la media de ese proyecto porque los proyectos no entran todos al mismo tiempo y se van al mismo tiempo. Entonces, cuando un proyecto termina, por ahí hay otros dos que siguen y es mucho más simple borrar el proyecto que se fue sin ningún tipo de riesgo de que en esa limpieza se vayan cosas de otros proyectos. Claro, en el Nexus creamos workspaces de proyectos y workspaces de media. Cada proyecto tiene su workspace, o sea, proyecto cuando viven proyectos en paralelo. Tiene sus propios workspaces y a los usuarios les adjudicamos los permisos para cada uno de esos proyectos. Todo vive separado adentro del Nexus. Los permisos están relacionados con el usuario. Cada vez que creamos usuarios, vos podés cambiar de isla sin problema, te lo guías al Nexus con tu usuario y vas a acceder a los workspaces que tenés asignados como usuario. Claro, a la vez esos usuarios pueden estar relacionados con un proyecto. O sea, yo puedo decir, bueno, del proyecto Duki, trabajan Matías, Gina y Daniela. Entonces, yo puedo regular los permisos desde el proyecto o desde los usuarios. Y podés asignarles también la cantidad de teras que pueden usar. O sea, podés asignar recursos también. No sé, por ejemplo, tenemos un workspace que le asignamos 10 teras y esos 10 teras que son del proyecto, por ejemplo, Duki, el administrador puede decidir cuántos teras se necesitan para proyecto, cuántos para media. Esos son dos workspaces y puede ir cambiando esos valores. O sea, para tal proyecto asignás tanta cantidad de teras y después hay un administrador que asigna cuántos teras van a estar disponibles para determinado material, determinada tarea, determinada. Claro, para cada uno de los workspaces que haya dentro de ese mini nexus. Dependiendo del proyecto, se arma una, no premezcla, pero sí como un diseño de, un primer diseño sonoro, si se quiere, de los proyectos. Una vez que está cerrada esa etapa, exportamos una AF que va a Pro Tools. Y después Pro Tools nos devuelve las mezclas, las distintas mezclas exactamente ya masterizadas. Y nosotros las usamos para exportar los deliveries. ¡Suscríbete al canal!